Aleluya, gloria al Señor, nuestras almas te adoran, te adoran, te adoran, nuestras almas te adoran, aleluya, aleluya, poderoso es su nombre, si te la sabes la cantas con nosotros, aleluya, vive el Señor. Amén. Y veo a los hombres corriendo y a muchos gritando, padres que buscan sus hijos muy desesperados, parece que aquello un día se anunció a pasado, y yo no me encuentro en la tierra, estoy separada, y siento que todo mi cuerpo en mí se ha cambiado, y en este lugar donde estoy yo gozo de calma, y mientras apajo en la tierra se gritan las almas. Amén. 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 La gloria y el grande poder Hay en este lugar Mueve, no habla en su vida Lamentos, Cristo nos viene a buscar